Soy Lourdes Espínola, tengo una formación en letras en la Universidad del Norte de Texas, una licenciatura, un máster en letras de la Universidad del Sur de Texas, ambos con CUNLODE, con honores, y posteriormente un doctorado en literatura de la Universidad Complutense de Madrid, donde trabajé sobre literatura femenina paraguaya. Además de esta formación en el campo de la literatura, que es realmente el área de mi fortaleza y donde he desarrollado la mayoría de mi actividad, he estudiado música, artes plásticas, con Edi Jiménez compartimos la clase, he estudiado ballet, historia del arte en Estados Unidos, y también yo creo que eso da una amplitud en cuanto a la formación y la capacidad de evaluación y también la visión de saber que las artes son integrales y conectadas y no están aisladas una de la otra. Soy autora de 11 libros publicados, dos en editoriales francesas, uno en una editorial portuguesa, otra en Estados Unidos, y acabo de sacar un libro en España, que ayer fue premiado con el Premio Nacional de Poesía Eric Campos Cervera. Además desarrollo la crítica literaria, lo cual a mí me pone en contacto con todas las obras que se están produciendo en Paraguay, porque también soy profesora de letras, de literatura paraguaya en la Universidad Nacional, y soy profesora también en la Universidad del Norte y en la Universidad Americana, llevo formando como más o menos hace 20 años. Soy presidenta de escritoras paraguayas asociadas, donde además de reivindicar la difusión de la literatura nacional, reivindicamos el papel de la mujer escritora y su protagonismo en la sociedad. He estudiado derechos autorales en Uruguay y también acá, que creo que es algo muy importante, también un tema muy importante, para introducir dentro de este complejo rompecabezas que es el FONDEC. Digo, estoy haciendo un énfasis en primer lugar en esta formación académica, porque yo he analizado y he llegado a un diagnóstico que creo que es certero. La mayoría de los miembros del Consejo de FONDEC actual y en el pasado históricamente, han venido de la escena, de la danza y de la música. Y FONDEC, por una parte, produce un gran porcentaje de textos, no solamente textos literarios, sino publicaciones en ciencias sociales sobre biografía de músicos. Y es importante, creo, que haya una persona que ejerza un criterio de los estándares editoriales, de criterios de selección y evaluación de textos. Y esto que tenga una experiencia en la gestión. En mi caso, no solamente tengo esta experiencia académica que he citado, sino también he estado en la Municipalidad de Asunción como jefa de Relaciones Internacionales en Cultura. También he sido consejero de la Embajada de Paraguay en España y consejero de la Embajada de Paraguay en Lisboa, llevando el tema Cultura, Cooperación Académica y Turismo. Y estoy como asesora en el Centro Cultural Cabildo. Y como en esa función he estado en los comités organizadores para, por ejemplo, el Foro de Literatura del Bicentenario, que fue un foro internacional, o comisiones de repatriación de artistas fallecidos en el extranjero. A mí me parece que es importante, además del fortalecimiento de la descentralización, como dijo la ministra, de los artistas, que no nos centremos y no nos fijemos solamente en el artista que está en la capital, también de que los estándares sean internacionales. No solamente promover a los artistas que a veces no tienen oportunidad, sino darle un marco digno a todos los textos impresos. Además de eso, hay otra cosa, que este sentimiento de tratar de devolver esta formación privilegiada que he tenido la suerte de tener a mi país. A mí me parece que es importante, como un acto de respeto a quienes representamos, porque vamos a estar en la función pública, cualquiera que haya sido, sea electo en este consejo, es informar periódicamente a la comisión que corresponde del Senado o de diputados a quienes representen de las actividades.